Esto fue lo más importante del mes de julio. Se inaugura en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Messi campeón de la Copa América y la selección italiana se corona en la Eurocopa. Día 3. Funes Mori debuta con el tricolor. La selección mexicana derrotó a Nigeria 4-0 en juego de preparación rumbo a la Copa Oro en el debut del argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori. El mellizo hizo un gol. Día 10. Lionel Messi por fin se corona con Argentina. La selección de Argentina venció 1-0 a Brasil y se llevó la Copa América. El astro Lionel Messi de esta manera consiguió su primer título con la Albiceleste. Grave lesión de Irving Lozano. La selección mexicana empata cero goles con Trinidad y Tobago. En su presentación en la Copa Oro. El hecho dramático fue la salvaje entrada a Irving Lozano apenas al minuto 15 que lo mandó al hospital sacándolo del torneo. Día 11. Italia es monarca de Europa. En serie de penaltis, la escuadra Azzurra vence a Inglaterra para proclamarse campeona del viejo continente por primera vez en 52 años. Jokovic se vuelve inmortal. El serbio Novak Jokovic ganó su sexto torneo de Wimbledon para llegar a 20 Grand Slams en su carrera. Derrotó al italiano Matteo Berenetini por 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3. Día 17. Raúl Jiménez vuelve a las canchas. Después de un dramático golpe que fracturó su cráneo, el delantero mexicano volvió a jugar un partido con el Wolverhampton. Día 18. El Cruz Azul es campeón de campeones. La máquina seguía en racha. Después de ganar la liga, se lleva el campeón de campeones al derrotar a León 2-1 con un doblete de Jonathan Rodríguez. Día 23. Se inauguran los Juegos Olímpicos. Sin público en el estadio, bajo fuertes medidas sanitarias y de seguridad, se realizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. El espectáculo fue multicolor, pero le faltó la calidez del público. Día 24. Cae la primera medalla para México. La dupla formada por Alejandra Valencia y Luis Álvarez. Gana la primera medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokio al llevarse el bronce en tiro con arco mixto. Día 27. Segundo bronce. La pareja de Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez logró la segunda medalla para México. Segunda de bronce en sincronizados plataforma de los 10 metros. Esto es lo más importante del mes de agosto. Alexa hace historia en Tokio 2020. Aremi Fuentes gana la medalla de bronce y Messi se va del Barcelona. Día 1. Aremi Fuentes gana presea. La Chiapaneca da a México su tercera presea de bronce en Tokio 2020 tras levantar 245 kilogramos totales, 108 en arranque, 137 en envión en la categoría de 76 kilogramos en halterofilia. Felicidades y también a la compañera pesista que obtuvo una medalla de bronce. Ya son tres y esperamos más. Vamos a cosechar, yo creo, lo deseo. Y ánimo a todos los deportistas que están en Tokio, a todos los deportistas de México para tener más medallas. Todavía esto no termina. Esto no se acaba hasta que se acaba. Nueva derrota ante Estados Unidos. Por segunda final consecutiva, la selección de Estados Unidos supera a México. Ahora, en el duelo por el título de la Copa Oro, la cual se perdió 1-0. Alexa, haz historia. La gimnasta mexicana Alexa Moreno consigue un histórico cuarto puesto en la final de salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Día 2. Oro compartido en los Olímpicos. En un hecho insólito, en la máxima justa, los saltadores de altura Mutaz Esa, Barzim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia tuvieron el mismo registro y compartieron la presea de oro. Día 6. El tricolor gana el bronce en Tokio 2020. La selección mexicana derrota al anfitrión Japón 3-1 para colgarse la medalla de bronce en el torneo de fútbol. Día 8. Lionel Messi se va del Barcelona. Entre lágrimas, el argentino le dice adiós al fútbol catalán que no pudo renovarle el contrato. Su destino sería el Paris Saint-Germain de Francia. Día 23. Inauguran los Juegos Paralímpicos. Bajo estrictas medidas de seguridad y sanidad, los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fueron inaugurados. Día 25. La Major League Soccer derrota a la Liga MX. Las estrellas de la Major League Soccer se imponen 3-2 a las de la Liga MX en la tanda de penaltis en juego disputado en Las Vegas. Jesús Ramírez se va de los Pumas. Después de un pésimo semestre y de contrataciones de poca monta, Jesús Ramírez renuncia a la dirección deportiva de los felinos. Su lugar lo toma Miguel Mejía Barón. Día 28. Gran Oro, Mexicano. Amalia Pérez consigue su cuarto título paralímpico de forma consecutiva al imponerse en la categoría de menos de 61 kilogramos en el powerlifting al levantar 131 kilogramos. Esto es lo más importante del mes de septiembre. Bucetich se va de las chivas, CR7 regresa al United y Monterrey humilla a Cruz Azul. Día 2. La selección nacional inicia el camino a Qatar. El tricolor arranca con triunfo ante Jamaica de 2-1. La eliminatoria rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Azteca gracias a los goles de Alexis Vega y Henry Martin. Día 5. Segundo triunfo del tricolor en la eliminatoria. La selección mexicana vuelve a ganar en el octagonal por la mínima diferencia y sufriendo demasiado en la recta final. La anotación en Costa Rica fue de Orbelín Pineda. Verstappen gana en casa. Max Verstappen, piloto de Red Bull, se lleva por delante a Lewis Hamilton, su gran premio de Países Bajos, y recupera al liderato del Mundial de la Fórmula 1. Día 8. Primer error rumbo a Qatar. Un ambiente hostil y la intensidad de Panamá hacen sufrir a la selección mexicana en el tercer partido del octagonal de la CONCACAF, en el que se mantienen como líderes tras empatar 1-1. Día 9. Arranca la temporada de la NFL. Los Buchaners de Tampa Bay de Tom Brady consiguen un agónico triunfo de 31-29 contra los Cowboys de Dallas. Día 11. Gloriosa vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United. CR7 regresa al Manchester United, arranca como titular y anota un doblete en Old Trafford en el triunfo ante el Newcastle United de 4-1. Día 15. El América va a la final de la CONCACAF. Las águilas aplastan 4-0 en el marcador global al Union de Filadelfia para instalarse en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Día 16. Los rayados humillan a la máquina. Cruz Azul queda eliminado de la CONCACAF luego de que el Monterrey lo venciera categóricamente 1-4 para tener un global de 5-1. Día 19. Víctor Manuel Bucetich se va del Guadalajara. Las chivas anuncian que el Rey Midas no será más su estratega a pesar de que un día antes consiguió una victoria ante el Pachuca. Día 25. Horrendo clásico. América y Chivas empatan 0-0 en un partido lleno de polémicas con el Azteca al 75% de su capacidad en el debut de Marcelo Micheleaño como entrenador del rebaño sagrado. Esto es lo más importante del mes de octubre. La selección mexicana pierde el liderato del octagonal. Rayados, campeón de la CONCACAF y Checo sube al podio. Día 2. Julio Urias llega a 20 triunfos. El pitcher mexicano consigue su victoria a 20 en el Dodger Stadium ante Milwaukee para entrar a una exclusiva lista de peloteros mexicanos. Solo 4 lanzadores tricolores han llegado a esa cifra. Los rojinegros ganan el clásico tapatío. Atlas vence a las chivas en el estadio Akron 1-0 gracias a la solitaria anotación por la vía del penalti de Aldo Rocha. Día 7. El tricolor pierde el liderato del octagonal. La selección mexicana empata 1-1 ante Canadá en el Estadio Azteca con goles de Jorge Sánchez y Jonathan Osorio. Día 10. Sergio Pérez sube al podio en Turquía. Checo suma su nuevo podio, el tercero como piloto de la escudería Red Bull. La carrera se la lleva Valtteri Bottas de Mercedes. La selección mexicana recupera oxígeno. El tricolor derrota a Honduras en el Estadio Azteca gracias a los goles de Sebastián Córdoba. Rogelio Funes Mori e Irving el Chucky Lozano. Día 13. Valioso triunfo en el Cuscatlán. La selección mexicana vence 2-0 al Salvador gracias a los goles de Héctor Moreno y Raúl Jiménez. Día 17. Johan Vásquez debuta con gol. El mexicano juega todo el partido en su debut con el Génova y marca el gol del empate ante el Sauzolo en el último minuto. Día 24. Los merengues ganan el Clásico. El Real Madrid se impone 2-1 al Barcelona en el Clásico Español, celebrado en el Camp Nou con anotaciones de David Alaba y Lucas Vásquez. Día 28. El Monterrey, campeón de la CONCACAF. Los rayados derrotan en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al América 1-0 con gol de Rogelio Funes Mori y obtienen su pase al Mundial de Clubes. Esto fue lo más importante del mes de noviembre. El Canelo Álvarez hizo historia en el boxeo, Messi ganó su séptimo Balón de Oro y Xavi regresó al Barcelona. Día 2. Los Braves ganan la Serie Mundial. La novena de Atlanta se mete al Minute Maid Park y se impone 7-0 en el juego 6 a los Astros de Houston para conquistar su primer título en 26 años. Día 5. Xavi Hernández regresa al Barcelona. El exfutbolista Xavi Hernández se convierte en el nuevo entrenador del Barcelona luego de la anunciada salida oficial de Ronald Koeman. Día 6. El Canelo, campeón absoluto de los supermedianos. Saúl Álvarez se impone en el undécimo episodio a Caleplan, con lo que se convierte en el primer peleador que conquista el campeonato supermediano de los cuatro organismos del boxeo mundial. Día 7. Checo sube al podio en casa. El piloto Sergio Pérez se convierte en el primer mexicano en subir al podio en el Gran Premio de México luego de quedar en tercer lugar. Max Verstappen y Luis Hamilton quedaron en el 1-2. Día 11. María José Alcalá toma las riendas del Com. La esclavadista es la primera mujer en presidir el Comité Olímpico Mexicano en 98 años de historia. Con 87 votos, la planilla Voy por México gana las elecciones a Norma Olivia González de transparencia y apertura. Día 12. Tercera derrota ante los Estados Unidos. La selección mexicana cae 2 por 0 ante el equipo de las Barras y las Estrellas, tercera vez en el año en el TLQ Stadium en Cincinnati y pierde el liderato en la eliminatoria de la CONCACAF. Día 16. Nuevo revés del tricolor. La selección mexicana y la subsegunda derrota en la eliminatoria de la CONCACAF luego de caer 2 por 1 ante Canadá en Edmonton. Día 17. Garbine Muguruza se corona en las WTA Finals. La tenista española vence en dos sets, 6-3 y 7-5, a la estoniana Anet Kotkevi en un torneo disputado en Guadalajara. Día 24. Entregan el Premio Nacional de Deportes. Aremi Fuentes, medallista de bronce en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, y la medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Mónica Rodríguez, son reconocidos con el Premio Nacional de Deportes 2021. Día 29. Séptimo Balón de Oro para Lionel Messi. El astro argentino se impone en las votaciones al polaco Robert Lewandowski y conquista su séptimo galardón dorado. Pide que la revista France Football entregue uno al atacante del Bayern Múnich. Esto fue lo más importante del mes de diciembre. Jonathan Dos Santos llega a la América, Cristiano Ronaldo se vuelve histórico y el Atlas se corona en el fútbol mexicano. Día 2. Huelga en las ligas mayores. Las grandes ligas se enfrentan a su primer paro laboral desde 1995. Siguen sin llegar a un acuerdo entre dueños y el sindicato de peloteros. Día 2. Cristiano Ronaldo supera los 800 goles. El astro portugués supera los 800 goles como profesional en todos sus equipos, incluida la selección, con su doblete ante el Arsenal en Old Trafford. Día 8. Fallece Alfredo Moreno. El atacante argentino muere a los 41 años de edad en Aguascalientes a causa de un cáncer basicular. En México jugó para equipos como Necaxa, América, Atlas, San Luis, Tijuana, Puebla, Veracruz y Celaya. El tricolor cierra el año. La selección mexicana finaliza su actividad en el 2021 con un empate 2x2 ante Chile en el Q2 Stadium en Austin. Aquella convocatoria fue solo de jugadores en la Liga MX. Día 12. El Atlas por fin es campeón. El cuadro rojo y negro termina con 70 años sin campeonato, luego de vencer en penaltis a León en el Estadio Jalisco. Max Verstappen, monarca de la Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull se proclama por primera vez campeón del mundo de la Fórmula 1, tras ganar en el circuito de Jazz Marina el gran premio de Abu Dhabi a su rival directo, Lewis Hamilton. Día 14. Stephen Curry, máximo anotador de triples. La estrella de los Warriors de Golden State supera a Ryan Allen como el jugador de la NBA con más triples anotados en la historia. Día 1974. Recibiendo una emocionante ovación del mítico Madison Square Garden en Nueva York. Día 18. Los Potros de Hierro ganan la Liga de Expansión. El Atlante conquista la Liga de Expansión luego de imponerse 3x0 en la final al Tampico Madero Fútbol Club en el Estadio Azulgrana. Inmueble que nunca había visto campeón a un equipo local. Día 20. Las Rayadas ganan la Liga. El Monterrey conquista su segundo torneo de Liga luego de imponerse en penaltis en el Estadio Universitario a las Tigres que buscaban el tricampeonato en la Liga MX Femenil. Día 23. Jonathan Dos Santos llega a la América. La directiva de las Águilas anuncia al volante como su segundo refuerzo para el 2022. Firmó por dos años.